... Hola queridos amigos televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN en español. Les saluda Chajafin desde Pekín. El día 25 de septiembre en el sur de China nació una nueva ciudad cuyo nombre es Longgang. Longgang no es una ciudad grande, solo tiene 380.000 habitantes. Sin embargo, su establecimiento como ciudad llamó gran atención de los medios de comunicación. ¿Qué importancia tiene la fundación de la ciudad de Longgang en el proceso de urbanización de China? ¿En qué etapa se encuentra la urbanización de este país asiático? Para hablar de estos y otros temas relacionados hoy en el estudio tenemos como invitados a la señora Zhao Qian, profesora de la Universidad de Chautung de Pekín. Bienvenida a diálogo. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y también con la presencia del señor Daniel Triado, periodista de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Es un placer para nosotros. Bueno, entonces primero vamos a conocer más detalles sobre la ciudad Longgang, la ciudad más joven de China. El 25 de septiembre se fundó la ciudad de Longgang, la ciudad más joven de China. Se trata de un gran avance en la innovación de las divisiones administrativas de China y un evento importante para el desarrollo de la urbanización en este país asiático. Longgang, ubicada en la parte sureste de la provincia de Zhejiang, es una ciudad construida enteramente con la propia fuerza de los campesinos, sin inversión estatal. Desde el establecimiento del municipio a nivel de aldea en 1984 hasta hoy, Longgang se ha transformado gradualmente, pasando de ser un pequeño pueblo de pescadores, al que originalmente sólo se podía acceder en barco, hasta convertirse en una ciudad. Durante estos 35 años de su transformación, el área de Longgang se ha expandido, pasando de 5,2 kilómetros cuadrados hasta los 183,99 kilómetros cuadrados en la actualidad. Y su población ha aumentado desde algo más de 5.000 hasta 382.000 habitantes. En 2018, el valor de producción total del área de Longgang fue de 4.220.000 dólares. El PIB per cápita fue de más de 11.000 dólares y la tasa de urbanización fue del 63,2%. Los estándares urbanos se han alcanzado tanto en su población como en su magnitud económica. En este contexto, en agosto de este año, con la aprobación del Consejo de Estado, se acordó convertir el municipio de Longgang en ciudad. El establecimiento de la ciudad de Longgang no sólo ha servido como exploración de un nuevo camino para enriquecer y perfeccionar el nuevo sistema de desarrollo de urbanización de China, sino que también ha proporcionado nuevos métodos y referencias para otros condados y pueblos susceptibles de convertirse en las ciudades del país en el futuro. Bueno, con el establecimiento de la ciudad de Longgang, ahora el número de ciudades de China ya llegó a 672. Sabemos que Longgang, como he mencionado, no es una ciudad grande, que sólo tiene 380.000 habitantes, es una ciudad muy pequeña. Entonces, para usted, ¿por qué el establecimiento de la ciudad de Longgang ha podido llamar tanta atención de los medios? Bueno, en primer lugar, entendemos la fundación de la ciudad de Longgang como una elevación de nivel administrativo, ya que Longgang fue una aldea municipal durante más de 30 años, pero su capacidad económica y demográfica ha alcanzado el estándar de ciudad hace tiempo. Entonces, una transformación administrativa de este tipo ha sido la primera vez en China, y es decir, reformar a una aldea de tamaño extra grande, pues en China, en una ciudad. Y en este sentido, digamos que la fundación de Longgang consiste en un evento, un acontecimiento histórico que marca un paso bastante grande hacia, pues digamos, un poco osado, hacia adelante. Significa una nueva exploración y la urbanización actual del país. Sabemos que la urbanización de China entró en una época de oro después de la reforma y la apertura del país en el año 1978. Entonces, gracias al auge económico y la rápida reestructuración industrial, entonces, aparecen poco a poco una serie de aldeas o pueblos que se han hecho ricos primero. Entonces, y viene expandiéndose gradualmente hasta ahora. Y hasta ahora se ha convertido en una serie de aldeas, digamos, súper grandes, de tamaño grande. La mayoría de ellas, de estas aldeas, se concentran en las zonas llamadas en China como la delta del río de Berla, cerca de las ulves, aquellas ulves como Guangzhou, Shenzhen o Wenzhou, en el caso de Longgang de esta vez, ¿no? Y la delta del río de Yangtze, aldeas que rodean ciudades como Shanghai, Zhejiang, etc. Actualmente, existen en China más de 200, una estadística más exacta que sea 238 aldeas súper grandes y con una población de más de 100.000 en torno a los principios de China. Entre ellos, Longgang ha sido el primero en cumplir su transformación ejecutiva. Y, por lo tanto, digamos que proporcionará en el futuro nuevos métodos para otros pueblos y brindará más referencias. Sí. Por último, quería decir que otra importancia que genera el avance de Longgang puede ser su promoción por una coordinación saludable, más saludable en un círculo urbano. Es decir, crear y desarrollar circos urbanos y áreas metropolitanas. Pues es uno de los objetivos que busca el gobierno chino en su nuevo plan de desarrollo de urbanización. Entonces, creo que el gobierno chino está buscando un efecto de aglomeración de la economía urbana moderna. Y en este contexto, el establecimiento de Longgang tiene su importancia histórica. Sí. Yo creo que también hay otro significado muy importante. Es como una prueba o un piloto de la reforma de la administración. Parece que ahora en esta nueva ciudad va a haber menos funcionarios, un gobierno pequeño y con una administración más eficiente. Y todo esto puede ser un ejemplo para la reforma de todo el país. Es un punto también muy importante. Y hemos visto que después de décadas de desarrollo, Longgang, que antes como una área, ha logrado mucho desarrollo. Un gran desarrollo tanto en su población como en su magnitud de economía, escala de economía. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué importancia y qué necesidad tiene el hecho de que Longgang se convierte desde una área a una ciudad? Como bien decías, a lo largo de estos últimos 35 años, Longgang ha experimentado cambios radicales. Se ha expandido desde unos 5,2 kilómetros cuadrados a más de 180. Y su población ha pasado de apenas 5.000 habitantes a unos 380.000, como comentabas al inicio del programa. Según datos de la Administración Nacional de Estadísticas de China, en 2018 el PIB per cápita de Longgang ya era de 78.000 yuanes y su tasa de urbanización fue del 63,2%, cifras que ejemplifican el desarrollo que ha vivido Longgang. Su establecimiento como ciudad servirá para controlar mejor la escala de su crecimiento, reducir los costes administrativos, ampliar los proyectos de infraestructura y extender y mejorar, algo que me parece esencial, los servicios para sus residentes. Y algo que me parece muy importante, que también destacabas tú, Longgang servirá, entre otras cuestiones, como modelo y ejemplo de la reforma urbanística que se vive aquí en China. El establecimiento de Longgang como ciudad proporcionará a la ciudad de Wenzhou y a la provincia de Zhejiang las experiencias necesarias para mejorar e impulsar el sistema nacional de urbanización que están implementando las autoridades chinas. A lo largo de estos años, como decía, Longgang se ha desarrollado económica y socialmente y ha impulsado la gobernanza urbana. A cuestiones que servirán de ejemplo para otras aldeas que quieran seguir creciendo y quizá convertirse también en ciudad en el resto de China. Es decir, si en un momento podíamos decir que Longgang se convirtió en un microcosmos de la reforma y la apertura en el área de Wenzhou, ahora podríamos decir que se ha convertido en un microcosmos de la nueva construcción urbanística que se está viviendo en China. Efectivamente. Entonces, el establecimiento de la ciudad de Longgang es un evento emblemático en el proceso de urbanización de China. ¿Cómo ha sido la ruta transcurrida en la urbanización de este país? Ahora conozcamos más detalles en el siguiente video. Durante los 70 años transcurridos desde la fundación de la República Popular China, este país ha experimentado el proceso de urbanización más grande y rápido en la historia del mundo. La escala de las ciudades se ha expandido constantemente. Estas ciudades han experimentado transformaciones radicales. Su fortaleza económica no ha dejado de aumentar y el desarrollo urbano ha conseguido logros notables. A finales de 1949, sólo había 132 ciudades en China, mientras que la tasa de urbanización de sus residentes permanentes era sólo del 10,64%. Tras 70 años de desarrollo, hasta finales de 2018, el número de ciudades chinas alcanzó 672, y la tasa de urbanización de los residentes permanentes llegó al 59,58%. En 1978, se celebró la tercera sesión plenaria del undécimo Comité Central del Partido Comunista de China. El Comité Central del Partido tomó una decisión importante para implementar la reforma y la apertura. El enfoque de la reforma se dirigió a las ciudades, y el proceso de urbanización de China comenzó a acelerarse. En 2012, el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China propuso seguir un nuevo camino de urbanización con características chinas, y la urbanización de China comenzó a entrar en una nueva etapa centrada en las personas, y con un igual énfasis en su escala y calidad. El nivel de urbanización del país se ha elevado aún más, la calidad del desarrollo urbano ha mejorado significativamente, y las funciones de las ciudades se han perfeccionado en todos los aspectos, estableciendo una plataforma sólida para construir una sociedad modestamente acomodada de forma integral. Bueno, 70 años después de la fundación de la República Pobla China, hemos visto que este país experimentó un rápido desarrollo, un rápido proceso de urbanización, tanto en la velocidad como en su escala, en su magnitud. Y me parece que había dos opciones en el camino de urbanización de China en la historia. Uno es desarrollar las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, Guangdong, igual como en muchos otros países y regiones, es desarrollar estas ciudades grandes para que más poblaciones rurales puedan entrar en las ciudades. Pero hay otra opción para China, es desarrollar en el mismo lugar las ciudades. O sea, igual como Longgang, antes era una aldea, luego se convierte en una área de nivel municipal, ¿no? Y posiblemente se convierte en una ciudad. Y a mí me parece que a lo mejor China, el principal camino, la ruta que China ha opcionado fue el segundo. No sé si ustedes están de acuerdo. Y para ustedes, ¿qué etapa se encuentra la urbanización de China actualmente? ¿Y qué características tiene, profesora? Bueno, has resumido muy bien los dos modelos que China viene aplicando, esos dos modelos o modos o modelos. Estaba combinándolos y coordinándolos continuamente según las características de desarrollo económico e industrial en cada época. Y ahora China ha entrado en otra nueva etapa. Digamos que se entiende como promover y expandir un modelo de desarrollo bien coordinado del círculo de la ciudad. Se propone promover un desarrollo más saludable de las aglomeraciones urbanas y las áreas metropolitanas y construir un padrón espacial de urbanización para el desarrollo coordinado de ciudades grandes, medianas y pequeñas y pueblos pequeños a su alrededor. Entendemos que el área metropolitana se centra en una o más ciudades centrales. Y se basa en canales de comunicación desarrollados para atraer y erradicar ciudades de regiones circundantes. Es una forma avanzada de evolución espacial urbana y también ocurre cuando las grandes ciudades se desarrollan en una etapa determinada. Entonces el área metropolitana podemos entenderlo como el núcleo de la aglomeración urbana y el núcleo de la promoción de desarrollo saludable y de alta calidad de las aglomeraciones urbanas. Juega un papel bastante importante en la promoción de la nueva urbanización de China. Y en este contexto que es una medida, estrategia realista para promover la sobreextensión de los mega pueblos a la ciudad y para formar un círculo de la ciudad con los pueblos y ciudades circunstantes. Yo creo que podríamos decir que nos encontramos en un periodo y en un proceso marcado por la racionalización de la urbanización. Se suele decir que la llamada vieja urbanización, si bien ayudó a impulsar el crecimiento de la economía de China, terminó provocando que millones de trabajadores migrantes de las áreas rurales trabajaran en grandes ciudades enormes, quizá demasiado grandes y contaminadas y con servicios desiguales. Por eso de ahí la importancia de apostar no solo por la urbanización, sino por una urbanización racional. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el país ha hecho, por ejemplo, grandes progresos en la promoción de una urbanización que sea más amplia, más racional, como decía, y en el equilibrio del desarrollo entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Por ejemplo, en China los suelos urbanos suelen ser propiedad del Estado, mientras que en las zonas rurales suelen ser propiedad colectiva. Las reformas graduales que han ido implementando las autoridades chinas en su momento, en principio, permitieron que el comercio de los terrenos urbanos evolucionase hacia un mercado inmobiliario que fue vigoroso y eso ayudó a impulsar la economía de las zonas urbanas, pero eso no pasó tanto en las zonas rurales. De ahí la importancia de impulsar la integración y un desarrollo de las zonas no solo urbanas, sino también rurales. Ahora se trabaja para reducir esta brecha entre las zonas urbanas y rurales y promover un desarrollo integrado. Las autoridades, por ejemplo, llaman a implementar todas estas reformas con precaución, para no dañar las valiosas tierras cultivables y para no perjudicar tampoco los intereses de los campesinos. Otra cuestión que me parece muy importante, se hace hincapié en la importancia de proteger el medio ambiente. Como decían, no solo se trata de urbanizar, sino que se trata de urbanizar de forma racional y ello incluye proteger el medio ambiente. Se sigue una vieja premisa del mismo Xi Jinping que dijo que el verde es oro, es decir, las montañas y los ríos son tan valiosos como el oro, por eso debemos protegerlos. Y finalmente, destacar las importantes medidas que se han ido tomando estos últimos años a la hora de reformar el llamado sistema de registro familiar, para permitir que todos estos grandes residentes que provenían de las zonas rurales y que ahora viven en las zonas urbanas, tengan los mismos accesos a los servicios públicos que tienen los que han nacido en esas ciudades y con ello hacer de las ciudades lugares más amigables, lugares más amistosos para sus residentes. Es decir, diseñar medidas detalladas para permitir que cuando los trabajadores migrantes se muden a las grandes ciudades tengan los mismos derechos y servicios que los residentes de esas ciudades. Como un poco decías tú, lo importante no es solo que los habitantes de las zonas rurales se trasladen a las zonas urbanas, lo importante es desarrollar también las zonas urbanas para que sus residentes tengan los mismos derechos que cualquier otro habitante de este país, para que no dejen atrás ni su familia ni sus hogares. Y se trata sobre todo de promover esta organización de una forma racional, sin que los intereses de nadie se vean perjudicados y sin que el medio ambiente, uno de los recursos más valiosos de los que disponemos, se vea tampoco perjudicado. Claro, estoy totalmente de acuerdo. La organización es una tarea de suma importancia para el desarrollo de China y hay que prestar mucha atención en diferentes aspectos y también puede generar muchas influencias en el desarrollo del país. El presidente Xi Jinping enseñó que la organización es una parte necesaria para la modernización de China y al mismo tiempo también es el potencial de la demanda interna y de la energía cinética para el desarrollo del país. Entonces, quería saber qué papel juega la organización para el desarrollo económico de este país. De este país han experimentado cambios muy importantes, tanto en el transporte público como en la infraestructura y eso ha sido gracias en buena parte a los proyectos y reformas para la urbanización. Por ejemplo, la longitud total de la vía del tránsito ferroviario en 32 ciudades era de unos 4.500 kilómetros en 2017 frente a los 23 con los que contaba el país hace unas décadas y prácticamente todas en Beijing. Lo mismo puede decirse del número de autobuses. Las ciudades contaban con apenas 17.000 autobuses en 1978. Ahora ya hay casi medio millón de autobuses. Todo eso facilita la vida de los residentes en las grandes. Como muy bien comentabas, China ha experimentado el proceso de urbanización no solo muy rápido, sino el más rápido de la historia y se ha convertido sin duda el proceso de urbanización en uno de los grandes motores del crecimiento para el país. Las ciudades se han convertido en las grandes fuentes del consumo interno en China y han impulsado una economía basada en la innovación y las nuevas tecnologías. Eso sucede en un momento en el que el país transita por esta llamada nueva normalidad, un momento en el que la economía de China no está basada, no se fundamenta en la manufactura, sino que se fundamenta en el consumo y con ello en la innovación y en las nuevas tecnologías. Todo este proceso de urbanización ha permitido que ciudades no solo como Beijing, sino Shanghái, Shenzhen, Guangzhou o Tianjin hayan trabajado desde hace años por convertirse en ciudades inteligentes, con una mano de obra altamente calificada, con muchos estudios, por ejemplo, con mucha formación. Y hay una clase media, como decía, con un fuerte poder adquisitivo que está ayudando al país a superar los retos económicos, a esta nueva ralentización y a este nuevo tránsito, como decía, por una economía no solo a gran escala, sino que sea racional, como decía, que sea sostenible y que sea de calidad. Porque lo importante no es crecer, sino crecer bien. Claro. Anteriormente, la profesora Zhao ha mencionado que en China tenemos una forma de desarrollo de una estructura de que, por una parte, desarrollar las ciudades grandes, medianas, pequeñas, las áreas, las zonas rurales, y también hemos visto que una nueva forma es desarrollar la aglomeración urbana. Por ejemplo, lo que hemos visto, la aglomeración urbana de la tercera del río Yangtze, de la zona Beijing, Tianjin y Hebei, y también de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong y Macau, son varias zonas importantes. A su juicio, ¿qué ventaja tiene esta forma de desarrollo? Pues tiene muchas ventajas. Podemos hablar, para empezar, del caso de la integración de la Beijing, Tianjin y Hebei, esta región conocida popularmente como Jinjinji. Esta medida servirá, por ejemplo, para transferir las funciones no capitales de Beijing a las áreas vecinas y, con ello, remodelar la distribución industrial de la región, reacustar la estructura económica e impulsar la creación de nuevos sectores de crecimiento. La capital se convertirá, gracias a este nuevo proceso de integración, en un centro nacional de la política, de la cultura y el intercambio internacional, así como en un centro de la innovación tecnológica. Por su parte, Tianjin se establecerá como un centro de la investigación y el desarrollo para la industria de la manufactura y en un importante centro eje marítimo del norte de China. Por su parte, Hebei se erigirá como una base para el comercio y la logística, así como una zona de protección económica, ecológica, perdón. No cabe olvidar que en esta nueva región, en esta integración de Beijing, Tianjin, Hebei, se está creando la nueva área de Xiongan, esta nueva zona económica, esta nueva zona es una nueva zona económica a nivel nacional, que es además verde e innovadora, es una área que facilitará la integración, como decía, de la región Beijing-Tianjin-Hebei, y mejorará las conexiones, los intercambios entre los tres lugares, e impulsará la economía y las nuevas tecnologías, protegiendo siempre, como decía, el medio ambiente. El desarrollo de esta región convertirá a Jinjinjin, la tercera mayor entidad económica regional del país, junto con la zona del delta del río de la Perla y la zona del delta del río Yangtze. Y en el caso de la región de Guangdong con Macao, una de las más importantes del país, su desarrollo se considera no solo como un intento para lograr nuevos avances en la búsqueda de la apertura y la reforma, sino en un intento también para impulsar el principio de un país, dos sistemas, es decir, la integración de la parte continental de China con las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. La integración convertirá a la gran área de la bahía en un grupo de ciudades de clase mundial, podrán compararse con las grandes ciudades del resto del mundo. Y es un importante pilar para el apoyo de la iniciativa de la franja y la ruta, al ser una de las puertas de entrada y de salida entre China y el resto del mundo. Además, como decía, permitirá, facilitará, impulsará el flujo de personas y de conexiones y de intercambios también de negocios entre la parte continental de China y las regiones administrativas. Es decir, una gran apuesta no solo por mejorar la escala de las ciudades, sino integrarlas con sus ciudades vecinas y con ello mejorar la calidad de sus habitantes, mejorar las infraestructuras, la conectividad, facilitar el flujo de personas, de viajeros, y con ello facilitar el impulso al crecimiento económico de China. Sí, claro. Yo creo que para China, un país tan grande, la urbanización afecta al interés, a la vida de millones y millones de personas. Entonces, ¿cómo tratar bien a los intereses de la gente común y corriente a la persona? Es importante. El presidente Xi Jinping señaló que el proceso de urbanización de China debe guiarse por el concepto de desarrollo de innovación, de coordinación, desarrollo verde, lo que usted acaba de mencionar, desarrollo centrado en la apertura y en compartir y basado en las personas. Entonces, profesora, para usted, ¿cuáles son los puntos que debemos prestar atención en el momento de realizar esta urbanización que tienen las personas como núcleo? Bueno, en las últimas décadas, China ha cerrado la urbanización a un ritmo sin precedentes, y especialmente, pues, como ha dicho Tani, de la infraestructura. Por ejemplo, las infraestructuras entre Tianjin y Beijing y las dos deltas de China, pues, han mejorado significativamente. En la próxima fase, el objetivo de la urbanización será construir las ciudades, no solo rápido, sino también segura, con respecto con el medio ambiente y habitable a través de reformas estructurales y un uso bastante generalizado de la tecnología, nuevas tecnologías. Se breve que para el año 2030, los trenes de cercanías de alta velocidad, los sistemas inteligentes de control de tráfico y las tecnologías de conducción automática se reducirán efectivamente el tiempo de viaje y mejorarán la seguridad vial. Se espera que el tiempo de viaje de los residentes urbanos se reduzca a 15 minutos. Es increíble, ¿no? Es que los vehículos eléctricos y la energía verde ayudarán a reducir la contaminación. Y en términos de la vida académica, los electrodomésticos inteligentes 5G pueden limpiar, cocinar y ordenar automáticamente los alimentos entregados desde aviones no tripulados. Pues, no es una imaginación, sino que es un camino que estamos explorando y está utilizando los métodos prácticos. Y los estudiantes también comprenderán la tarea a través de dispositivos de real virtual y participen en conferencias en tiempo real de maestros famosos. Y todos estos no son sueños, sino que estamos aplicando a nuestras nuevas ciudades. Y son una vida totalmente nueva urbana. Sí, yo creo que la organización tiene una tarea fundamental. Es para mejorar la vida de la gente. Y esto es lo que tenemos que seguir avanzando. Y también es un punto muy importante para la organización que tiene todavía un camino muy largo para este país aseano. Muchas gracias, señores, por su participación a Tealoco. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Tealoco. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGDN en español. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.